¿Qué objetivo es acercar las instituciones a la gente? El objetivo es acercar las instituciones a la gente, que no tenga que la gente permanentemente ir a Mendoza para hacer algún trámite o algo, sino que las instituciones se acercan a la ciudadanía y no la ciudadanía a las instituciones. Por eso, abrir la legislatura implica, bueno, traer todos los servicios que tiene la legislatura al Departamento de San Rafael, la escuela de capacitación y de la escuela de gobierno, atención ciudadana, las actividades de los legisladores provinciales que son de este distrito, y recoger iniciativas también, ¿no? Bueno, aquí ha venido gente de la Cámara de Comercio, su presidente, pero también alguien que trabaja en el Departamento General de Irrigación y ya se vino con un proyectito para adjuntarnos, para que por lo menos se intente tratar y se vean cuáles son los intereses aquí en San Rafael. Pero también va a cubrir un rol importante en todo lo que tiene que ver trámites, ¿no? Es decir, está protocolizada el servicio de atención ciudadana y si la gente quiere venir a consultar, no solo consultar una ley, trámites, que son específicamente legislativos, sino somos facilitadores. Por ejemplo, si viene alguien a preguntar de vivienda, cómo direccionarlos, si viene alguien a preguntar de salud, cómo direccionarlos. Ese es el rol que ha cubierto un poco la parte de atención ciudadana. Y después traer todos los servicios. Tenemos una oficina de presupuesto y hacienda que va a salir a dar reportes. Se trata de gobierno abierto, de transparencia, de calidad, en las instituciones de acceso a la información. Tenemos una unidad de enlace que coordina con organizaciones civiles, eventos, conjuntamente con los legisladores. Por ejemplo, pongo el caso del Congreso que se va a hacer dentro de poco acá, el foro, en realidad, de legisladores del Mercosur, que va a ser muy importante. Y que se va a hablar del paso de las leñas. Lo estamos coordinando. Es una actividad que realiza la legislatura en San Rafael por iniciativa de los legisladores del Parlamento de Cuyo, pero movilizada más por los legisladores de este departamento, en este caso. Realmente estamos muy conformes con la apertura de esta oficina porque desde hace tiempo que le estamos pidiendo el federalismo al gobierno provincial. Esta es una muestra más en un acercamiento de la provincia hacia el sur. Esperemos que nos dé el resultado que promete. Y, digamos, ya sería la segunda muestra que da este gobierno porque con el ente también de turismo fue un modo de descentralizar un poco. Ese era un proyecto también de la Cámara que hacía mucho tiempo que con este gobierno tenemos el ente acá. Ahora está esta oficina que nos acerca a la legislatura. Espero que la aproveche la sociedad, las organizaciones intermedias para arrimar proyectos, inquietudes, una forma de tener a los legisladores un poco cés. también para exigirles y un poco comprometerlos más con nuestro sur. Nosotros los tenemos realmente lejos. Estos 250 kilómetros que nos separan por ahí hacen notar la diferencia. Es un gesto, hay que seguir con el federalismo, hay que seguir con la descentralización y, bueno, estamos conformes y esperemos que esta oficina dé el resultado que esperamos. El protagonista principal sos vos.